No hay por qué llorar No, 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 por qué sufrir Si un amor se va Nadie va a morir Todo pasará Y de ti se olvidará No permitas que Supra tu corazón Sácate ese clavo de una vez Tras esta tormenta Hay una calma No hay por qué llorar No, 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 por qué sufrir Si un amor se va Nadie va a morir Todo pasará Y de ti se olvidará No permitas que Supra tu corazón Sácate ese clavo de una vez Tras esta tormenta Hay una calma No, 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 por qué sufrir No, no, por qué sufrir Sácate ese clavo de una vez Oh, 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 oh Tras esta tormenta Hay una calma Chau, oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.